Lo que estábamos escuchando era un clásico de rock, pero súper grabado en este caso, la argentinidad al palo, un tema que se hizo popular en lo que es el ambiente del rock, porque es un tema que es bastante pobeado, es para fiesta, para hacer una fiesta la argentinidad al palo. Bien, estamos inaugurando este bloque, se llama El Ejecutante, un poco en relación al nombre de este segmento que le puse así, porque llevado a la música, El Ejecutante es una persona que representa, canta y lee, y interpreta una obra musical, por eso decidí ponerle el nombre de El Ejecutante a este bloque. Por ahí muchos, cuando me dijeron, El Ejecutante, ¿qué es? ¿Una película? ¿Qué vas a hacer? Un asesino. Una película de acción en vivo. No, 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 porque obviamente las palabras se van adecuando, depende al significado y al contexto de dónde se utiliza. En este caso, en la música, El Ejecutante significaría algo como lo que acabo de nombrar. El Ejecutor o el Ejecutante. Tenemos un invitado, el primer invitado en este segmento nuevo, el Ejecutante, Mariano Canepa, nos visita, bueno, músico, guitarrista y cantante. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Bien, chiquito. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, bienvenido. Es un honor ser el primero en este segmento, con este nombre tan peculiar. La verdad que estoy muy contento de que me hayas invitado. Bueno, no, no, gracias a vos por aceptar y por venir. Cuando lo armaba este segmento, se lo cuento a Gustavo así muy por arriba. Gustavo obviamente, venga en todo, siempre dice, dale, vamos para adelante. Y fue como un, dije, ¿quién puede ser el primer invitado ahí? Pero fue como que me pasó tu imagen así. Un día te vi en Instagram así y digo, no, Mariano tiene que ser, ¿por qué otro? Mariano, Mariano. Después vamos viendo los nuevos invitados, pero bueno, Mariano, por eso te convocamos. Y bueno, la verdad que me alegra que hayas aceptado y que nos hayas venido a visitar el estudio. Para comenzar un poquito con esto, ¿no? Vamos a arrancar, sí, vamos a arrancar, sí. Escuchá, vos es uno de los temas que habías pedido, Bersuit, el tema de la Argentina del Pablo, lo habías elegido vos. Correcto. Bersuit, ¿con Cordera o sin Cordera? Con Cordera. Con Cordera. Sí. Separo la música del artista. La verdad que yo tuve la suerte de ver el último recital en vivo de la Bersuit. Y con Cordera, tiene algo arriba del escenario Cordera que es, habla las canciones y quedan hechas música. Es una locura, es muy, muy, muy bueno. En vivo te canta la música hablando, no sé, es musical el chabón cantando. Y la verdad que yo quedé encantado. Y a mí la Bersuit me gusta de siempre. Y la realidad es que son muy, muy talentosos los poristas. Y hoy los cantantes, ¿no es cierto? De la Bersuit, pero yo me quedo con la Bersuit de Cordera, la Bersuit protestante, la Bersuit que rompe estigmas. Claro, claro. Sí, es verdad. Fue una Bersuit con Cordera y hoy por hoy es otra Bersuit y la de hoy en día, ¿no? A nivel personal siempre lo dije, que Bersuit en los comienzos sin Cordera no era lo mismo. Hoy por hoy sigue sin ser lo mismo, pero es como que volvió a tener un poco más de aceptación, pero no es la misma música, es como decís vos. El Bersuit con Cordera es más protestante, era otro Bersuit. Y Cordera tiene una manera muy linda de escribir, tiene una manera muy linda de contar su visión del mundo y la verdad que quedaba bastante bien con la música, ese estilo murguesco que hacían en conjunto con Cordera quedaba excelente. No soy muy escuchante hoy en día de la Bersuit, siempre escucho los temas viejos. Bien, bien. Es como que uno a medida que va creciendo va cambiando etapas en la música, vos, ¿sí? ¿Te pasa? Y aparte uno cuando va madurando se va abriendo a otros estilos musicales. La realidad es que yo hoy escucho de todo, pero de todo, de lo que se te puede ocurrir, desde lo nuevo hasta lo viejo. Me gusta mucho la música y escucho de todo. Bien. Y cuando comenzaste así de muy adolescente, ¿qué gustos musicales tenías? ¿Siempre fue vinculado el rock o por ahí te gustaba otro estilo de música? Mirá, yo cuando arranqué, mi casa nunca fue musical. Siempre lo hablo ahora con mi novia o con amigos. Nunca fue musical. Mis viejos nunca fueron de escuchar mucha música. No sé por qué empecé a escuchar música, yo no me gustaba. Y la realidad es que cuando empecé a tocar la guitarra, no sabía qué tocar porque no conocía mucho. Claro. Conocía lo más básico. Y me acuerdo que en esa época sonaba en la radio como cabeza de lista, arrancó corazones. De ataque a ser 17. Bueno, esa fue mi primera canción con la guitarra. Fue como, me busqué los acordes en internet, me los aprendí, empecé a tocarla y a tratar de cantarla. Me acuerdo que cantaba en falsete porque no me salía a cantar normal. Era como, fue todo un... Pero bueno, tuve la guitarra al lado de la cama, no sé, 11 años y nunca la había agarrado. ¿Y la guitarra cómo llegó a tu casa? Mi viejo cuando fue chico, o cuando era chico en realidad no cuando fue, medio que lo hicieron hacer un curso de guitarra, ¿viste? Y tenía su guitarra y sabe... Incluso hay algo que me sorprende de mi papá que es que afina de oído. Mirá vos. Y fue muy poco a clase. Y le quedó la... La afinación. La afinación, la afinación de oído. Y cuando yo lo comparo con... Yo soy de afinador, olvidate, no hay chance. Y cuando lo comparo con el afinador está muy muy cerca. Mirá vos. Sí, sí, la verdad que... Bueno, él tenía la guitarra criolla, pero no es de tocar tanto. No es como yo ponerle... Yo necesito todos los días, aunque sea un ratito, agarrar la criolla y tocarme un tema. Aunque sea cantado, cualquier tema, un tema de cumbia, un tema de rock, un tema de ahora de trap, es decir, me gusta... Me canta un temita y es como terapéutico. Mirá vos. Eso mi viejo no lo tiene. Y estuvo la guitarra al lado de mi cama, parada, no sé cuánto tiempo. Y un día la agarré y empecé a hacer algo con la mano, porque ni siquiera sabía qué era. Sí, sí, sí. Oí se quedó un slide y unas cuerdas al aire y me gustaba cómo sonaba. Y ahí fue cuando empecé a buscar los acordes en internet, cómo se tocaba. Empecé a leer tablatura. Y bueno, arrancó a corazones, fue el primer tema que toqué. ¿Y fuiste a tomar clases o fuiste vos solo experimentando? Yo soy, en lo que es guitarra, en realidad en mi vida en general, soy bastante autodidacta. Pero bueno, sobre todo en lo que es guitarra. Pero bueno, los tiempos cambiaron, ¿no? Ahí está la información al alcance de la mano. Incluso mi generación ya arrancaba con cosas en internet. Yo arranqué tocando en internet, así, con lacuerda.net. Claro, era escaso, pero había ya material. Sí, sí. Pero hoy ya es algo normal, digamos. Hoy tenés videos de explicativos, tenés tutoriales, tenés, querés, no sé, hacer una pared para tu casa. Y tenés una mujer, un hombre, un niño que te hacen una pared y te muestran y te cuentan cómo lo hacen. Y todo muy lindo, todo muy producido. Es verdad, sí. Es así, güey. Sí, es verdad, es verdad. Y vos arrancaste con la música que vamos a tocar en tu casa, como decías vos, con 11 años. Y cómo te empezaste a sumar al hecho de querer tocar en una banda o cuáles fueron tus primeras experiencias en una banda, digamos. Contanos un poquito. Yo la verdad no me acuerdo. Me acuerdo de un Mariano arriba de un escenario, muy chico. Muy, muy chico. Sí, muy chico. Ni me acuerdo el nombre de la banda. O sea, que el otro día me rompí la cabeza y le decía a Gustavo que tengo fotos guardadas en algún lado. No las pude encontrar en los archivos esos de una foto de ustedes muy chicos tocando. Siempre donde íbamos a tocar estabas vos, sentando. Andaba metido, sí. Y porque tocábamos mucho con graño y vos siempre estuviste ahí al lado del graño. Sí, sí, sí. Bueno, yo arranqué, a ver, yo tocaba en mi casa siempre. Mi viejo me había comprado la eléctrica por un cabricho, porque yo quería la eléctrica, porque era la eléctrica. 300 pesos la pagó con amplificador en esa época de vida, me acuerdo y todo. Y un día fue un amigo, el Marqui Varela. Sí. Y bueno, con él hice la primera banda. Y me dijo, tenemos que tocar, tenemos que tocar, tenemos que tocar, esta música, esta otra. Y me mostró música que yo no conocía en ese momento, que era punk. Y que era música muy sencilla para tocar, muy sencilla para ensamblarnos como banda. Y la verdad que fue una época muy, muy linda con el Marqui ahí tocando. El primero estaba Joaquín Loretti, después estaba El Churu en la guitarra, David Chubraski. Después vino Adrián Rehule, César Adrián vino a la batería y Juana Echaguerre, también a la guitarra con nosotros. Esa fue la última formación. Y la banda se llamaba Mentes Ácidas. Preguntabas y no te acordabas. Sí. Pero no antes, ¿tuviste un lapso en alguna otra banda o no? No, no, no. Yo por... Mentes Ácidas y de ahí no toqué más con ninguna banda en realidad. Esa fue mi primera y única banda hasta ahora. No sé por qué me quedó una imagen de que habías estado en otra banda antes de Mentes. No, toqué en Mentes y después tuve un intento de banda, pero ahora de grande, ya cuando me volví a Carlos Hazares. Y siempre toqué con Cranio cuando me llamaban para que no podía ir al guitarrista o lo que sea, siempre toqué con ellos. Sí. La verdad que lo disfrutaba bastante. Y bueno, yo ahora tengo la banda con el Juli y el Gaby Serra y Emma Echeverry. Bien. Estamos tocando música media pesada. Por eso te decía que no usaba esta guitarra, porque tú usando la otra que está más grave. Claro, claro, claro. Y recordabas que tu papá te compró la primera guitarra. Y desde tu casa había banca para que hagas esta música? ¿Te respaldaban o medio que te decían, uy, qué está haciendo? En mi casa siempre me dejaron hacer más o menos lo que a mí me gustaba. Si bien siempre hubo como un camino marcado de mi hijo de tener que estudiar, tener que hacer esto, tener que hacer lo otro, como el hobby estaba y me dejaba hacerlo. Y mi vieja me bancaba full. A mi vieja le gusta que toque la guitarra. Pero bueno, la realidad es que no tuve mucha oposición cuando quise tocar la guitarra. Bien. Tampoco fue que me desvió mucho de lo que yo hacía, ¿no? Es como siempre fue un hobby. Claro, claro, claro. Bien. Y con Mentes Hacidas no grabamos ningún material, ¿verdad? No hay nada grabado. Sí grabamos una vez. Grabamos un par de temas. Teníamos como siete, ocho, nueve. No me acuerdo cuántos eran, pero si me preguntás ahora, no tengo ni idea de dónde está. Si lo tiene el Marquis, si quedó en alguna computadora, porque viste que fue cambiando todo mucho, muy rápido. Claro, claro, tal cual, tal cual. Creo que si debe haber algo debe ser en caseta, inclusive, viste que estaban los radiograbadores. No, nosotros ya grabamos en digital nosotros. Ah, mirá que bueno. Sí, porque fue la última etapa de Mentes Ácidas, ya en La Plata. Pero no, no, ya fue en digital. Somos bastante posteriores a Cranio nosotros. Lo que pasa es que Cranio es muy longevo. Claro, claro. Pasó por todas las etapas. Pasó por todas las etapas, exactamente. Vos cuando te fuiste a La Plata, ¿no se te ocurrió armar una banda allá o hacer otro proyecto musical? Lo que pasa es que yo no me fui a La Plata, yo me fui a Buenos Aires. Yo viví en Quilmes. Y la verdad que me quedaba bastante a trasmanos, ir a tocar, tenía a todos mis amigos en La Plata. Trabajaba bastante, no tenía ganas de... No te daba tiempo. Y allá cuando estabas en Quilmes, solías hacer lo que haces ahora, de tocar la guitarra, así como para descomprimir. Nunca dejé de tocar la guitarra. Incluso tuve una época de mi vida donde mi pasión era el revoleo, el revoleo de instrumentos. Entonces probé muchos instrumentos musicales, muchas guitarras, no instrumentos musicales. Tuve muchas guitarras, tuve muchos equipos de guitarras, pero porque los cambiaba, los probaba, los tenía 4 o 5 meses, los cambiaba otra vez. Y era como, estando en Buenos Aires era fácil hacerlo, porque tenés todo ahí a mano. Acá tenés que enviar, esperar que te lo envíen. Entonces acá lo dejé de hacer. Pero nunca fui un tipo apegado a las guitarras, siempre las cambié. Esta es la única que... ¿Hace mucho que la tenés? Esta la tengo hace más o menos 5 años, 4 o 5 años, sí. Y es como una revancha a una guitarra que me robaron. Ah, mirá. ¿Acá en Casares fue o no? No, allá en Buenos Aires. Allá en Buenos Aires. Sí. ¿Pero qué fue? Entraron a casa un día que yo no estaba y entre muchas cosas que se llevaron, se llevaron una guitarra muy parecida a esta. Es decir, la misma marca, un modelo parecido, pero con valor sentimental porque había llegado la guitarra que quería. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿y sos de componer, Mariano? ¿Te gusta componer o no? Yo soy una persona... Mirá, nunca mejor el título del segmento porque yo soy un ejecutante. A mí me gusta escuchar la canción, sacarla y tocarla como es. Me cuesta mucho el tema porque no sé teoría musical. Es decir, soy muy amargo con el tema. Pero sí, me gusta componer, me gusta hacer riff. Incluso ahora estamos en esa etapa con los chicos tratando de componer temas propios. Bien, bien. Y ahora enfocado en la nueva banda, ¿tienen ya planes a futuros, proyectos a futuros o no? Ahora estamos, justamente estamos viendo esto de componer, estamos juntándonos a tocar, a zapar, a ver qué sale, alguno con alguna idea, ahora trabajamos. Estamos en esa etapa. Planes a futuro, en realidad somos todos aficionados. Es como seguir tocando que nos gusta y si podemos grabar en algún momento algún demo como para seguir tocando, sería genial. La idea es hacer música propia. Bien. ¿Y en qué género del rock la encasillazas a la banda actual? Me mataste. Es como un rock heavy, pero no llega a ser heavy, pero tampoco es rock pesado. Es como está ahí en el link. Claro, viste que sí, es que hoy por hoy las bandas encasillarlas en un estilo definido de rock es muy difícil. Es muy difícil. Somos muy versátiles porque estamos tocando, no sé, desde banda como... Ah, ¿cómo se llama la banda de Moreno? Ni sé cómo se llama la banda que tocamos. Estamos tocando desde Carajo, estamos tocando, no sé, System, que son todos más o menos ahí pesados. ¿Y cómo es la banda de Moreno? La banda del de Audioslave que después formó. No me sale ahora. ¿Cuándo me llevas a lo internacional? Rage Against the Machine. Y estamos tocando Rage, que es muy experimental. Reyes, que viste, Moreno es un guitarrista que te mete mil efectos en un tema y hace cosas locas. Pero no sé si nos encasillaríamos en un género. Un género, bien, bien. Y a la hora de, bueno, habías hablado hace un ratito, justamente a la hora de versionar el tema, ¿experimentás sobre el tema o lo querés hacer igual, igual? Yo en general lo hago igual. Es decir, igual dentro de mis posibilidades, ¿no es cierto? Porque Moreno es muy difícil de imitar, ponerle. Pero yo trato de hacerlo parecido al disco. Me gusta, como me gusta escuchar lo del disco, también me gusta tocar lo del disco. Claro, te acuerdas. Esa es mi razón. Bien, bien. ¿Y con los chicos en la banda no te dicen, che, jugate un poquito más, no? No, en general no nos decimos mucho entre nosotros. Es como mientras cumplamos lo que tengamos que hacer, está todo bien. Cada uno hace lo que le parece. Por suerte nos llevamos muy bien. Somos nos trae ahora. Bien, bien, muy bien. Y hoy por hoy, decís que estás escuchando mucha música variada, así. Hoy por hoy, a tu edad, ¿en qué banda te estás enfocando más que nada? Mirá. Como general, ¿no? Así como decís de las canciones que tocas. Hoy por hoy, yo me voy al laburo, pongo música y según el día pongo o los Gans, o te puedo llegar a poner Nicky Nicole, o te puedo poner Bad Bunny, o te puedo poner desde muy, muy del día. Es como escucho de todo, realmente de todo. Incluso tuve mi época de la RAL, de ponerle, de escuchar, aparte de escucharlo a fondo. Y es un señor que habla. Da igual. Pero bueno, son momentos que te llega, te tiene que llegar justo el momento del artista. Claro, claro. Y te tiene que tocar algo del artista que te guste. Y la verdad que vengo escuchando mucho. Bien. Y cuando tocas la guitarra en tu casa, ¿también haces siempre una canción distinta o es como que en una semana querés perfeccionar una que ya venís ensayando? A mí me, yo tengo un tema con las canciones. Cuando a mí me gusta una canción, yo soy capaz de escucharla 30 veces a vida. ¿Entendés? Y no me cansa. Y también así, escuchándola tanto, es como que me la aprendo de memoria y ahí sí la puedo tocar porque se las parte, como no sé leer música. Entonces es como que me lo tengo que saber de memoria. Pero en general es como que agarro un tema y lo toco un mes en la criolla y son dos o tres temas juntos ahí que, y después cambio. Claro. Es según el tema que me viene gustando. Y si lo puedo tocar, ¿no? Porque a veces, no sé, cantarte un niqui nico es medio complicado. Ni hablar, ni hablar. Y tu pequeña, a la hora de escucharte, tocar la guitarra, ¿te suele pedir alguna canción en especial? Creo que los papá nos adaptamos a cualquier cosa. Creo que por un hijo hacemos cualquier cosa, ¿no? Los últimos temas que saqué fueron los de Coco, la película Coco. Ah, sí. Y los tocamos juntos. Es decir, yo los toco y ella los canta. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad que es algo hermoso. Es algo que siempre quise experimentar porque dije, desde que tengo un hijo, digo, bueno, quiero llevarlo para el lado de la música. Pero nunca lo obligué. Tal vez. Siempre vio las guitarras ahí, yo siempre toqué y canté. Antes me callaba y me decía como que no quería que toque. Y de a poquito empezó a gustarle la música, canta, tiene ritmo, tiene tiempo. Es decir, como respeta los tiempos. Y yo creo que es porque, bueno, yo siempre le canté. Siempre le marqué el tiempo cuando le golpeaba la cola, cuando la macaba. Entonces como lo tiene bastante innato, por suerte. Y así que ahora yo me toco las canciones de Coco y ella se las canta. Bien, buenísimo. Bueno, y quien te dice que el día de mañana te diga, papá quiero aprender a tocar la guitarra. O la batería, me vendría el pelo. No sería mala idea. Como el Tano Marchelo. Claro. Nada más que sin habilidad. El Tano Marchelo toca con la hija. Claro, claro, sí, sí, con la hija. Mariano, ¿y hoy por hoy en qué estás trabajando? ¿Qué es Angar 18? Contanos un poquito con respecto a Angar 18. Bueno, mirá, hoy estamos trabajando con mi socio, Nico Abate. Estamos abriendo un club canábico. Sé que suena a falopa. Sí, sí, pero lo hablamos fuera de cámara, ¿no? Los famosos prejuicios, porque la gente no sabe. La estigmatización. Claro, la gente enseguida escucha la palabra. ¡Uy! Y ya enseguida te relacionan, se van a cualquier cosa. Ya te juzgan, digamos. A falopa. Ya te juzgan, sí. Bueno, pero la realidad es que viene cambiando el asunto, por suerte. Sí. Se viene adaptando la gente a lo nuevo. Las nuevas generaciones vienen mucho más abiertas y mucho más receptivas con las cosas nuevas. Nosotros nos enfocamos en la parte medicinal del cannabis. Es un club canábico medicinal. Nosotros para... A ver, ¿cómo funciona un club canábico medicinal? A vos viene una persona que tiene Reprocan. El Reprocan es un registro donde vos te anotás y podés hacer varias cosas con cannabis. Cultivar, que te cultiven, o elegir una ONG, como nosotros, que cultive tu cannabis. ¿Por qué surge el Reprocan? Por el difícil acceso de la gente que lo necesita al cannabis medicinal seguro. A ver, hoy es moneda corriente que una persona mayor, un adulto mayor, consuma aceite de cannabis, ya sé por lo que sea. Muchos consumen por dolores crónicos, por dolores de la edad, porque no pueden dormir, por ansiedad. Es decir, hay un montón de cosas en las cuales el aceite de cannabis ayuda. Y que también es muy particular y muy personal. Es decir, vos lo podés probar y te puede ayudar, o vos lo podés probar y no te puede ayudar. Depende mucho del paciente. Y vos para exceder a aceite de cannabis hoy, hoy en día, tenés que incurrir en el mercado negro. Claro, te cuento. Es decir, como la persona que fuma porro y va a comprar marihuana en el mercado negro, vos comprando aceite de cannabis estás haciendo lo mismo. Entonces, nosotros surgimos, las ONGs, surgimos como respuestas a esa necesidad. A poder, no sé, acceder a un cannabis cultivado en ambiente controlado, con genéticas constantes. O sea, cada planta tiene sus niveles de cannabinoides. Y por más que sea de la misma genética, una planta hermana es diferente. Menos. ¿Entendés? Entonces, nosotros trabajamos con plantas madres. Es decir, mantenemos viva la planta para siempre. Entonces, la misma planta siempre va a dar flores. Siempre va a dar flores porque la mantenemos viva para siempre, para tener siempre una constancia. Porque vos, para ser profesional en hacer aceite, necesitas un material constante. Y bueno, cultivado bajo normas de seguridad y sanitarias. Sí, te cuento. Nosotros somos muy limpios, limpiamos la sala. No sé si has visto los videos en Instagram. Sí, sí. Que, viste, parece siempre me joden con el laboratorio. Justamente hablabas del Instagram. Nómbralo, por favor, para que te puedan seguir y también informarse un poco más con respecto a esta situación. Es Mariano Canepa, así, todos juntos. Y el Instagram del proyecto, del club, es hangar18.csss, que es Carlos Casal. Carlos Casal. Sí. ¿Y por qué le pusieron el nombre de Hangar 18? Yo soy fanático de Megadeth. Es decir, fanático de que me gustan casi todas las canciones de Megadeth. Hangar 18 es como una canción icónica de Megadeth. Y la realidad es que cuando con Nico buscábamos nombres, yo lo puse dentro de la lista. De posibles nombres. Y el 18 es un número muy icónico para Nico. Personalmente es un número muy icónico. Es su día de cumpleaños y no sé si será su número de suerte o qué. Entonces también le gustó. Y el último empujoncito lo recibimos de nuestra community manager, que es Neri Vicuña. Nos pegó el empujón y dice, chico, a mí me gusta este. Y así que, bueno, hangar18. Acá está. Bien, bien, muy bien, muy bien. Así que los pueden encontrarse como hangar18. .cs6. Exactamente. Bien, bien. Y a la hora de, digamos, de vincularte a este proyecto, ¿no? ¿Sentiste el famoso prejuicio de la gente que te juzgó o que te juzga por el hecho de estar vinculado a esto? Pasa que este proyecto viene con una transformación personal también. Bien, es como, yo soy consumidor de cannabis de hace años, añares que soy consumidor de cannabis y soy cultivador de cannabis hace años. Entonces como, a medida que van pasando los años, vas perdiendo la vergüenza esa que te da que el otro te juzgue. Claro. Porque la realidad es que yo estoy convencido de que no estoy haciendo nada malo. Y realmente si yo lo hago porque a mí me cierra por todos lados. Entonces, es una planta. Vamos a partir de la base que es una planta. Te acuerdo. Y es una locura que esté prohibida. Pero bueno, por suerte eso está cambiando. Bueno, vos hablabas de la misma pastilla que se da a veces para que duerma una persona, que son químicos. No, ansiolítico, ribotril, antidepresivo, es decir, no estoy en contra, ojo, que no se malentienda, no estoy en contra para nada. Pero sí estoy a favor de que si eso tiene la chance de ser medicinal, de que el cannabis también la tenga. Realmente mucha gente lo usa y le ayuda. Bueno, hay videos de gente, ¿no es cierto? Sí, no, no, conozco mucha gente que está consumiendo el aceite de cannabis y que lo hace muy, muy bien. En testimonios de padres que han ayudado a sus hijos. Es decir, vos sos padre y yo soy padre y sabemos lo que es un hijo. Y es como, no sé cómo explicarte. Yo haría cualquier cosa por mi hijo. Sí, sí, tal cual. Por mi hija, en realidad, pero bueno, en este caso. Pero harías cualquier cosa. Y estos padres se han enfrentado a la cárcel, es decir, a la justicia, a ser señalados con el dedo por gente simplemente por querer el bienestar de sus hijos. Es muy fuerte. Hay testimonios de padres que estuvieron presos años por tener una planta de cannabis para hacer aceite para sus hijos. Entonces, bueno, está el caso de Mamá Cultiva. Mamá Cultiva es una ONG muy antigua de acá de lo que es el cannabis. Y la verdad es que fueron el puntal de la lucha para que se legalice, como hoy está legalizado, ¿no es cierto? Es decir, legalizado. A medias. A medias. Pero bueno, es un avance gigante. Exactamente, sí, sí, sí. Sobre todo si nos enfocamos en esto, ¿no? Y los testimonios de Mamá Cultiva son muy fuertes. Tal cual, tal cual. Vos estás a favor del 100% de la ilegalidad, ¿verdad? Yo milito la despenalización total del cannabis. Pero por lo que yo te digo, hay cosas que me parecen que están legalizadas. Y más allá de legalizadas, naturalizadas socialmente. Como el cigarro. Claro. Como el alcohol. Y que son igual o más dañinos que un cigarro de marihuana. Podemos decir prácticamente que son peores. Yo me pongo la mano en el juego que sí. Un cigarrillo, por hoy, tiene mucho químico. Muchísimo químico. A ver, yo fui fumador de tabaco muchísimos años. 14 años, para ser más preciso. Y dejé de fumar. Y fue el vicio más fuerte que conocí en mi vida. Fue una locura. Es decir, tuve 5 años ganas de fumar. Después de dejar. Es una locura. Es decir, y eso es legal. Y incluso había propagandas que, para ser hombre, tenías que fumar cigarros. Esa es nuestra época. Es verdad. Era, tenías que fumar cigarros para ser un hombre. Sí, es verdad. El hombre arriba del caballo que venía con el pucho en la boca. El macho argento. El macho. El poronga, por decirlo de una mala manera. Viene, a ver, esto del cannabis viene con un cambio social. Eso del macho ya no está más. Tal cual. Hoy la palabra macho es mala palabra, que me parece fantástico, ¿no es cierto? Pero ya viene con un cambio social y viene con un cambio generacional. Las nuevas generaciones son diferentes a las generaciones anteriores, por suerte, y son más abiertas. Hoy en día nosotros tenemos muchos seguidores de mi edad para abajo, hasta 21, 22. Tenemos un montón de seguidores. Y me consulta mucha gente grande. Grande, grande. Por el aceite. Y la realidad es que hoy nosotros, por una cuestión burocrática del mismo portal del ReproCAN, que no nos deja ni a nosotros como ONG, ni a ninguna ONG de la Argentina, la deja vincularse al sistema para que nos puedan elegir. O sea, hoy cualquier ONG que esté funcionando está funcionando agarrada con pinza. Nosotros funcionamos con los permisos que tenemos, porque tenemos todo permitido, pero no podemos asociar a nadie todavía. Así que nos tienen ahí, trabajando sin sueldo, vendría a ser. Porque la realidad es esa. Nosotros venimos a cubrir ese segmento de que no hay cannabis. De que no hay cannabis medicinal, de que no hay aceite, de que no hay cannabis para los paliativos del dolor. Así que venimos a cubrir ese sector. Y bueno, no, nada, eso en realidad. Bien, 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 muy bien. Así que repetí entonces, ¿dónde los pueden seguir y los pueden encontrar para tener más información? La página del club es hangar18, con número, el 1 y el 8, punto csss, hangar con h. Y mi página personal es Mariano Canepra. Bien. Yo en mi página personal siempre, yo soy el cultivador del club, y siempre subo cosas de cómo cultivo. Claro, están buenísimos los videos. La verdad, yo el otro día me puse a mirar. Es muy interesante. Aparte, me gustaría que te pongas el uniforme así como el Dr. Neves en el laboratorio. El guardapolvo. El guardapolvo. Y la verdad que te compro como profesor ahí. Te compro como profesor en el laboratorio. La verdad que es muy interesante y la verdad que te tenés que profesionalizar un montón para que las cosas salgan bien. Nos hemos dado contra la pared nosotros con el tema del cultivo. Pensé que era mucho más fácil y la verdad que me costó bastante. Pero bueno, hoy venimos a leer. Bien, y que sos de investigar mucho por lo visto, ¿no? Te gusta leer y buscar información. Me llevó muchas, muchas, muchas horas de lectura. Y he hecho cursos de cultivo de cannabis. De cultivo. Ahora estamos con el tema del aceite. Estamos haciendo cursos de eso. Bien, bien. Y sí, nos tenemos que abrir a eso ahora. Estoy bueno. Porque es cuando nos autoricen a nosotros a recibir socios. Vamos a tener la capacidad de brindar aceite de cannabis. Un club puede brindar tanto aceite como extractos como material vegetal. Así que podemos brindar al socio material vegetal para consumirlo vía inalatoria o en lo que es la jerga nuestra, para fumarse un porrito. Podemos brindar extractos como wax, como hachís, como rosín, como un montón de extractos que hay que se sacan de distintas maneras, que son concentrados. Y podemos, queremos tener la capacidad de brindar el aceite, que es el más solicitado hoy en día. Claro. ¿Es la realidad? Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual. Qué sé yo. Muy bien. Venimos a romper con el estigma del se fuman un porrito y salen a robar. Claro. Exactamente. El famoso estigma es el de se fuman un porrito y salen a robar. Bien, bien. Mariano, trajiste la guitarra. La vemos ahí arriba de la mesa. Y obviamente queremos escucharte un poquito. Sé que trajiste dos temitas preparadas. Muy cortito. Pero está bien, está bien. Es como para que también te escuchemos y veamos esa etapa de música. Porque la música nunca la dejaste, ¿no? Muchos se quedaron con el Mariano de Mentes Ácidas. Y por ahí te perdieron cuando te fuiste a estudiar. Por ahí algunos te volvieron a ver ahora con la banda nueva. Pero bueno, por eso también queremos... Y aparte el público se renueva. Claro. El público musical. Claro. Por eso también queríamos verte de nuevo. Verte en acción acá con la guitarra. Así que bueno, contanos qué nos trajiste como para compartir. Mirá, traje dos temitas. El primero que traje se llama Farewell Ballad. Que es de Sack Wild. Que es un tema que hace solamente con guitarra. Y el segundo temita que traje que he preparado se llama... Me parece que lo conocés. Comfortably Num de Pink Floyd. ¿Ves que tengo bien? Por toda la banda pasé. Bueno, entonces vamos a... ¿Cuál querés que escuchemos primero? Que ustedes quieran. Me da lo mismo. Dale. Bueno, ahí te damos tiempo. Colgate la guitarra y acomodate. Tiene toda la pedalera ahí. Porque se ponga cómodo. Ahí está con la cámara. Ahí lo vemos a Mariano que se va preparando. En este segmento nuevo que inauguramos, ¿no? Donde bueno, el ejecutante se llama este segmento. Y hoy lo tenemos invitado a Mariano Canepa. Que nos vino a compartir su música. Y a contarnos un poco con respecto a la vida. Así que bueno. Ahí está preparado Mariano. Mirá la guitarra. Qué loco. ¿Dónde viene una guitarra así transparente? Solo acá. Solo acá. La tiene Mariano la guitarra transparente. Ahí está. Bueno, en un ratito ahí lo tenemos ahí a Mariano. Ahí se está preparando. Así que bueno. Lo dejamos en su mano, mister. Bueno, ¿cuál tema pone primero el señor operador? Ahí va a sonar. Dale, dale, el de Zac. Dale. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!